El 2 de mayo es el día internacional para concientizar y luchar contra el acoso escolar y el bullying como es actualmente conocido. Es por eso que la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto organiza toda una semana de actividades en esta temática y estoy acompañada con Juan Pablo Casari, el ex coordinador del área de educación de la Defensoría y nos va a estar comentando todos los detalles acerca de esta semana que es muy importante que participemos todos los ciudadanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, es un placer estar acá. Igualmente para nosotros que estés aquí en nuestro programa, siempre aprovechamos este espacio para hablar de temáticas que son importantes para todos y que en este caso nos toca de cerca a todos. Todos de alguna manera hemos vivido el bullying, el acoso escolar, nosotros mismos, algún familiar, algún amigo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Es importante fundamentalmente porque, como acabas de decir, acertadamente, se trata de una problemática que nos afecta de manera colectiva. El bullying o el acoso en entornos socioeducativos, que es el ámbito al que nosotros precisamente nos vamos a referir, no diferencia edades, géneros, clases sociales. Por el contrario, no solo no ha disminuido con el correr del tiempo, sino que, al contrario, por citar un ejemplo, una problemática colateral como el ciberbullying hace que, lamentablemente, hoy el maltrato, el hostigamiento, el agravio sistemático, recurrente y constante, no cese en el ámbito físico en el cual normalmente esto ocurre, sino que se traslada de manera online al resto de la jornada. Es decir, tenemos prácticamente una situación, a partir de las redes sociales, la mensajería instantánea, internet, de 24 horas de maltrato y hostigamiento digital. Y esto es una problemática que ha complejizado aún más esta situación, más allá de que la necesidad y la importancia también radica en poner este tema sobre la mesa, dado que muchas veces se naturaliza o se normalizan situaciones, fuera de cámara te daba el ejemplo, comúnmente oímos que son cosas de chicos o que siempre ocurrió. Pero, bueno, que esto haya sido así no significa que esté bien, por el contrario, en pleno 2022 es absolutamente inapropiado, inmoral, que las diferencias físicas, religiosas, ideológicas, de la orientación sexual, etcétera, 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 sean un motivo de maltrato, de agravio, de persecución, de hostigamiento. Y, lamentablemente, esto ocurre. Por el contrario, debemos promover sociedades que pongan en valor a las diferencias y a la diversidad como riqueza y patrimonio social. Creo que el gran peligro justamente es naturalizar o normalizar estas situaciones como algo que ocurre dentro de las escuelas, que es cosa de chicos como vos lo mencionabas, pero en realidad tiene secuelas y consecuencias muy graves. Hemos visto también en las noticias, en los medios públicos, niños que a los 6 años de edad están diciendo no quiero ir más a la escuela. Totalmente. Estamos hablando de eso, de una problemática que tiene consecuencias en la autoestima y en la dignidad de las personas, que son elementos centrales para que en el futuro podamos superar obstáculos o miedos con herramientas que verdaderamente nos permiten hacerlo. Y, sin embargo, nos encontramos con estas situaciones que, lamentablemente, lo que hacen es socavar esos cimientos tan importantes como son la integridad, la dignidad y la autoestima de la gente. Juan Pablo, ¿qué pasa en Río Cuarto? Imagino que ustedes en la Defensoría del Pueblo recibirán múltiples consultas, atenciones al público que lo necesita. Sin embargo, ¿qué pasa con esta temática? ¿Ustedes reciben reclamos, situaciones, problemas con respecto al bullying, al acoso escolar? Bien. El área de educación de la Defensoría del Pueblo es un área bastante nueva, no solo en este ámbito. Diría que es una de las pocas que existen en las Defensorías del Pueblo a nivel nacional. Pero, lamentablemente, sí. La respuesta es afirmativa. No solo hemos tenido distintas denuncias, reclamos, necesidades que la población tiene en torno a la educación, sino que también han aparecido circunstancias de este tipo. La Defensoría cuenta con un área de mediación comunitaria. Sin embargo, ni siquiera puede apelarse a ese área, dado que muchas veces la mediación supone una dinámica vincular entre dos iguales. Y no es lo que aquí ocurre. Aquí no podemos habilitar instancias de mediación porque lo que hay que hacer es precisamente preservar la integridad de una persona, de un niño, una niña o un joven, que se haya visto afectado, frente a otra u otras personas que ejercen un rol determinado de superioridad, pero que determina una desigualdad en esa relación. Un ejemplo muy típico suele ocurrir en los colegios en los cuales la directora o el director sientan a las partes y la víctima debe denunciar al victimario frente a frente y esto es precisamente lo que no hay que hacer porque eso revictimiza precisamente al destinatario o destinataria de esta circunstancia de bullying y acoso. Justamente este detalle que es muy importante que lo menciones, al no poder apelar a estas herramientas se hace mucho más importante la prevención. ¿Qué actividades se van a estar realizando esta semana? Bien, arrancamos la semana el día 2 de mayo con una radio abierta, una jornada de sensibilización y la difusión de material audiovisual que ha sido gentilmente elaborado con la participación de muchas personalidades de la ciudad de Río Cuarto. Sí, lo estamos compartiendo en pantalla también. Sí, fantástico, que está bueno que eso haya sido así. Continuamos el día martes con una serie de intervenciones teatrales que de manera espontánea se han llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad para que el arte como herramienta también sensibilice y concientice. El día miércoles tendremos dos espacios de capacitación y formación porque en este sentido empoderarnos a partir de la apropiación de ciertos saberes es determinante. Por la mañana para estudiantes de nivel medio y por la tarde a partir de las 19.30 para el resto de la comunidad socioeducativa, incluida la familia, como parte de ese proceso, por supuesto. El día jueves realizaremos una reunión interinstitucional de la misma, inclusive distintas reparticiones universitarias van a sumarse a esta actividad para ya elaborar una agenda de trabajo concreta y saber de qué manera vamos a darle continuidad a estas acciones. Y por último, el día viernes vamos a presentar en el Consejo Deliberante una serie de criterios y lineamientos generales que son el punto de partida para la elaboración de un protocolo de actuación e intervención para que sepamos qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer frente a estas circunstancias dado que es una herramienta imprescindible e impostergable para que rápidamente todas las instituciones socioeducativas de la ciudad puedan contar con este instrumento para que a modo de guía y orientación los pasos a CAAIR sean los apropiados. Una nutrida agenda de actividades. Los que quieran participar se pueden enterar de esta información, chequearla sobre todo a través de las redes sociales, de qué medios. Sí, sí, efectivamente, las líneas telefónicas de la Defensoría del Pueblo y también sus redes sociales. La buena y mala noticia al mismo tiempo es que muchas de estas actividades, fundamentalmente la del día miércoles a la mañana, que tiene como destinatarios a estudiantes de nivel medio, ya está llena la propia capacidad del viejo mercado, bueno, nos limita en ese sentido. Así que, bueno, allí varios centenares de chicos y chicas podrán participar. Y por la tarde, el mismo miércoles a las 19.30, en la Biblioteca Mariano Moreno, también puede, por supuesto, si se acercan jóvenes, desde ya bienvenido sea, pero fundamentalmente está orientada a que preceptores, profesores, auxiliares de docencia, autoridades, la familia, pueda acercarse, informarse y fundamentalmente tomar contacto con las distintas acciones que en adelante se van a desarrollar, porque se trata precisamente de eso, de un trabajo que debe hacerse de manera articulada y sostenida. Bueno, muchas gracias por venir. Al contrario, un placer y a disposición para cuando sea necesario. Así hablábamos en Unirío TV Noticias del bullying, del acoso escolar. Como lo hicimos en nuestro estudio, también los invitamos a ustedes que hablen de este tema con sus niños, con su familia, en sus hogares, porque es muy importante, como lo decíamos, no naturalizar, no normalicemos la violencia, el acoso en las escuelas y en la vida cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!